Continuamos con las noticias. El reconocido dirigente político conservador Hugo Martínez fue presentado oficialmente como el gerente de campaña de Marco Arbeláez. Hugo Martínez llega a direccionar la campaña de Marco Arbeláez para fortalecer las estrategias que le permitan llegar al primer cargo del municipio. Porque creo en Marco, creo en su proyecto, creo que es un proyecto de vida, un proyecto de inclusión social. Estoy cansado ya de apoyar candidaturas que no han dado un resultado positivo. Hombre, yo empecé a hacer política hace unos 20 años y en esos 20 años nunca he sentido esa unión con un candidato, esa tranquilidad, esa transparencia, esa honestidad. Creo que es el mejor candidato y estoy totalmente seguro que vamos a llegar a un buen puerto. El dirigente político conservador tiene su propia opinión sobre la decisión que tomaron directivas del partido de avalar otro candidato. Es que el partido conservador ha sido mal manejado. Hay más partido que dirigentes. El partido conservador bien sabido que hubo un dirigente a nivel departamental que vino y lo manoseó, lo cuadró a su amaño, a su antojo. Desde ese momento perdió credibilidad el partido conservador en Tuluá. Como gerente de campaña espera desarrollar nuevos procesos y unir a varios conservadores que aún no se han decidido. La campaña va direccionada hacia todos los pueblos de Tuluá. Vamos a hacer una campaña abierta, una campaña participativa, una campaña donde todo el mundo tenga entrada, donde todo se dé por consenso, por participación, por unidad. Es posible, es posible. Yo tengo amigos conservadores y están, pues obviamente hoy en este momento no se pueden dar nombres por razones lógicas, pero hay muchos amigos que nos van a colaborar conservadores en la campaña. Hugo Martínez, el hombre que direccionará la campaña a la alcaldía de Marco Arbeláez. Hugo Martínez, el hombre que direccionará la campaña a la alcaldía de Marco Arbeláez.